Cuando la gente me pregunta dónde empezó todo, dónde surgió mi interés por la mitología, la respuesta es siempre la misma, Hasson y los Argonautas, más concretamente la película de 1963. Cuando crecí en el Reino Unido, por alguna razón esa película se emitía casi todos los fines de semana sin falta, y cuando visitaba a mis abuelos no había televisión por cable, así que es justo decir que esta es una historia que conozco bastante bien. Cuando le cuento esto a la gente, la respuesta que recibo más a menudo es ¿por qué no has hecho un vídeo sobre Hasson y los Argonautas? Y nunca he tenido una respuesta hasta hoy, porque por fin vamos a ver la historia de Hasson y los Argonautas cuando se embarcan en su épica búsqueda del vellocino de oro. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se sabe que el padre de Hasón era un hombre llamado Aesón, que además era el siguiente en la línea de sucesión para ser rey de Iolcus, una ciudad de Tesalia. Su madre, sin embargo, es algo en lo que no todos los poetas parecen estar de acuerdo, pero Apolonio y algunos otros afirman que era Alcímede. Una creencia bastante común es que Hasón era un descendiente de los dioses. No exactamente un semidios como Heracles o Perseo, pero había algo de sangre divina allí, ya sea de sus abuelos, bisabuelos o incluso más abajo en la línea. Algunos dicen que se remonta a Hermes y otros a Poseidón, pero ya puestos a especular, no podemos descartar a Zeus de esa ecuación. En cualquier caso, su padre era un rey y su madre una hermosa mujer, y en algún lugar de la línea había algo de sangre divina, una historia bastante normal para un héroe griego. Antes del nacimiento de Hasón, su padre Aesón fue derrocado y encarcelado por su medio hermano y tío de Hasón, Pelías, que se creía el legítimo rey del sur de Tesalía. Su madre le suplicó que no matara a su hermano, y así mantuvo a Aesón vivo pero encarcelado. Finalmente conoció a una mujer llamada Alcímede, que más tarde quedó embarazada de Hasón. Alcímede, sabiendo que Pelías mataría a cualquier hijo suyo y de Aesón, hizo lo único que se le ocurrió para engañar al nuevo rey. Hizo que sus siervas sollozaran y lloraran cuando nació Hasón, convenciendo a Pelías de que el niño no había sobrevivido al parto. Entonces envió al niño lejos para mantenerlo a salvo. Hasón fue criado fuera de la ciudad en el monte Pelión, por el centauro Quirón, que desempeñó un papel en la educación de dioses, semidioses y futuros reyes. Si alguien tenía potencial de hacer grandes cosas desde una edad temprana, era probable que fuera enviado a Quirón en algún momento, donde se le enseñaría una variedad de habilidades, desde el combate y el tiro con arco hasta la filosofía y medicina. Así que estaba en buenas manos. Después de un comienzo bastante accidentado, el resto de su infancia fue bastante tranquila y sin incidentes. No fue hasta que fue un muchacho cuando tuvo ese momento de ruptura. La ciudad de Calidón llevaba años acosada por un enorme jabalí enviado por Artemisa cuando el rey rechazó un sacrificio en su nombre. Para solucionar este problema, la caza del jabalí de Calidón se convirtió en un evento masivo y célebre al que acudían los cazadores más prestigiosos e incluso héroes como Teseo. A pesar de esto, el jabalí fue matado por Hasón, lo cual resultó bastante impresionante, para alguien al que no muchos conocían y que aún estaba en su adolescencia. A la edad de 20 años, Hasón finalmente decidió que volvería a su casa, donde el rey Pelías estaba organizando una serie de juegos en honor a Poseidón. Después de que el bebé Hasón fuera enviado lejos todos esos años, el rey temía que alguien lo desafiara de la misma manera que lo había hecho su hermano, por lo que consultó a un oráculo que le dijo que tuviera cuidado con un hombre con una sola sandalía. Esto puede sonar un poco extraño ahora, pero se enlaza con el regreso de Hasón. En su camino a casa, Hasón se encontró con una anciana que intentaba cruzar un río y le ofreció su ayuda, y al hacerlo perdió una de sus sandalias. La anciana entonces le dio una bendición, pero no porque él la había ayudado, sino porque esa anciana era en realidad la diosa era disfrazada, y ella podía ver lo que el rey había planeado para Hasón, y claramente ella sentía que él necesitaba todas las bendiciones que pudiera obtener. Cuando Hasón entró en la ciudad, nadie sabía quién era, pero lo llevaron ante el rey cuando se dieron cuenta de que sólo llevaba una sandalia. Hasón sabía que era el rey legítimo, pero Pelías había planeado este día. Sabía que se cruzaría con el hombre que llevaba una sola sandalia, sólo que no sabía que este hombre sería su sobrino, el niño que creía muerto hace tantos años. Le preguntó a Hasón que qué haría si un oráculo le dijera que uno de sus ciudadanos estaba destinado a matarlo. Hasón se rió y le dijo al rey que lo enviaría a recuperar el vellocino de oro. Estas palabras fueron pronunciadas por Hasón, pero vinieron de Hera, que creyó que salvarían a Hasón de una ejecución. Cuando Hasón declaró que el trono era suyo, Pelías no negó la afirmación, simplemente puso las condiciones del acuerdo. Juró a Zeus que Hasón podría hacerse con el trono si se embarcaba en una búsqueda para recuperar el vellocino de oro, un trato que todos estarían de acuerdo en que favorecía mucho al rey. Las probabilidades de que Hasón volvieran vivo eran escasas, y regresar con el vellocino de oro se consideraba imposible. Esto no impidió que Hasón aceptara la oferta, pero no era tan tonto como para hacer el viaje a Cólquida sin ayuda. Primero necesitaría un barco, y se las arregló para conseguir el legendario barco conocido como Argo, el que muchos consideraban el primer barco que surcó los mares. Construido por un hombre llamado Argus, bajo la supervisión de Atenea, siendo Atenea la patrona de los héroes, se puede explicar por qué Hasón eligió el Argo. A continuación necesitaría una tripulación que se uniera a él en este viaje o misión suicida según se mire. Esta tripulación consistía en un grupo de hombres conocidos como los Argonautas. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre, significa simplemente los marineros del Argo. El hecho de que se llamaran así por el barco en el que navegaban no significa que fueran un grupo de hombres que Hasón eligiera al azar. Los Argonautas estaban formados por hijos de reyes, héroes y dioses. Decir que era una tripulación heterogénea no cuenta realmente la historia. Algunos de los nombres más conocidos eran Heracles, que no necesita presentación, Peleo, el padre de Aquiles, los hijos del viento del norte, conocidos como los Boreales, que podían volar, el legendario músico Orfeo, los gemelos divinos Castor y Polideuces, hijos de Zeus y Filoctetes, que aparece en numerosas historias como los doce trabajos de Heracles y la guerra de Troya. Gran parte de la tripulación también estaba formada por cazadores, muchos de los cuales participaron en la caza del jabalí de Calidón, entre ellos Eufemo, un hijo de Poseidón que poseía la capacidad de caminar sobre el agua, el príncipe de Calidón, Meleagar, y la cazadora Atalanta, que fue la única mujer que se embarcó en este viaje. Antes de partir, Hasón hizo que los Argonautas votaran para decidir quién sería el líder, y como era de esperar, eligieron a Heracles, pero este rechazó la idea e insistió en que Hasón los guiara. Una vez hechas las presentaciones, Hasón y los Argonautas abandonaron Tesalia y emprendieron el viaje a Cólquida, el hogar del bellocino de oro. La actual Cólquida es una franja de tierra que abarca partes de Rusia, Turquía y la mayor parte en Georgia. La primera parada fue en la isla de Lennos. Esta isla, sin embargo, distaba mucho de ser normal, pues estaba habitada por un grupo de mujeres que habían matado a sus maridos. Las mujeres de Lennos ignoraron su culto a Afrodita, y por eso ella las maldijo a todas. La maldición consistió en hacer que las mujeres olieran muy mal, un hedor que inducía al vómito. Los hombres incapaces de soportar estar cerca de ellas pasaban la mayor parte de su tiempo en tierra firme con otras mujeres que no olían a muerte. Esto volvió locas a las mujeres de Lennos, hasta que una noche asesinaron a todos los hombres mientras dormían. El único hombre que sobrevivió fue el rey Zoas, que fue puesto en un bote y abandonado a la deriva por su hija, la princesa Sipili, que se convirtió en reina en toda esta locura. Cuando los aeronautas desembarcaron en la isla, las mujeres decidieron que debían alentarlos a quedarse. Hasón es llamado y la reina se enamora instantáneamente de él. Las mujeres se llevan a Hasón y a la mayoría de su tripulación a casa, dejando solo a Heracles y a unos cuantos rezagados para que cuiden la nave. Así que o bien la maldición de Afrodita no tuvo ningún efecto sobre los argonautas y las mujeres olieron bien, o bien ellos habían estado en el mar el tiempo suficiente como para que no les importara. En cualquier caso, se crea una extraña situación en la que Heracles es la voz de la razón, lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta la cantidad de esposas que él mismo tenía. Hasón y sus hombres permanecieron con las mujeres más tiempo del previsto. Cada día que se posponía el viaje, decían que zarparían a la mañana siguiente, pero se utilizaba la misma excusa una y otra vez. Hasta que Heracles decidió que ya era suficiente. Reunió a los argonautas y les dijo que era hora de empezar a comportarse como héroes. Recuperar el vellocino de oro era su misión y no habían hecho ningún progreso. Esto nos da una pequeña idea de por qué los hombres eligieron a Heracles para dirigirlos, ya que sin él, Hasón habría caído en el primer obstáculo. Después de la charla, los argonautas regresaron y se hicieron a la mar. Hasón tuvo dos gemelos con la reina y el resto de los argonautas probablemente tuvieron un montón de hijos que dejaron atrás para continuar su búsqueda. Esto plantea la cuestión de si los niños nacieron con la misma maldición que sus madres. No tiene relevancia para la historia, pero es una infancia bastante desafortunada. No conocer a tu padre y pensar que es normal querer vomitar cada vez que estás cerca de una mujer. Los argonautas perdieron el rumbo y desembarcaron en una isla habitada por los dolionianos, descendientes de Poseidón. Recibieron a Hasón y a sus hombres con hospitalidad, invitándoles a participar en las celebraciones, ya que recientemente habían coronado a un nuevo rey, el rey físico. También les advirtieron de que en la isla vivían los jejeneos, una raza de salvajes gigantes de seis brazos que no veían con buenos ojos a los intrusos. Mientras Hasón y la mayoría de los argonautas disfrutaban de la fiesta, Heracles y un pequeño grupo de hombres se quedaron atrás para cuidar el argo. Sin que los argonautas lo supieran, los jejeneos vieron cómo la mayoría de ellos se adentraban en el bosque y decidieron asaltar el argo sin saber que quedaban algunos hombres a bordo. Heracles y los pocos hombres que tenía mataron a la mayoría de los gigantes, ganando el tiempo suficiente para que Hasón y el resto regresaran y los expulsaran. Así que supongo que las razones por las que Heracles debería haber liderado esta expedición ya eran dos. Hasón recibió indicaciones del rey físico y zarparon esa misma noche. Desafortunadamente, una vez más, perdieron el rumbo y terminaron de vuelta donde empezaron. El rey físico y su gente, al ver un barco que se acercaba en la oscuridad, asumieron lo peor. Y al no poder reconocerse, los argonautas masacraron a los nativos y el recién coronado rey físico era ahora el recién fallecido rey. Su esposa le siguió poco después ahorcándose ante la noticia de la muerte de su marido. Después de una breve disculpa y de asistir al funeral del rey físico, se hizo la paz y los argonautas abandonaron la isla, esta vez para siempre, cuando el tiempo mejoró. Así que, para recapitular, los argonautas habían perdido un montón de tiempo dejando embarazadas a unas mujeres malditas, habían matado a unos gigantes de seis brazos, se habían perdido numerosas veces y habían matado al rey del único pueblo que les había ayudado hasta entonces. El intento de recuperar el vellocino de oro plantea la cuestión de si la tripulación estaba realmente preparada. Muchos de los problemas encontrados podrían haberse evitado fácilmente si hubieran sabido a dónde iban. Al fin y al cabo llevaban a un maestro de la música. Seguramente alguien que supiera leer un mapa no habría sido tan difícil de encontrar. De todos modos, en este punto de la historia, la relación entre los argonautas comienza a resquebrajarse y el liderazgo de Hasson es cuestionado. Cuando se detuvieron en el río Theus para reabastecerse, Heracles envió a su escudero Ilas a buscar agua, pero en el camino fue secuestrado por una ninfa del agua. Heracles y otro argonauta, llamado Polifemo, que no hay que confundir con el cíclope, salieron a buscarlo. Hasson y el resto de la tripulación zarparon y cuando el cazador Telamón se percató de la ausencia de los tres argonautas, acusó a Hasson de partir sin Heracles a propósito por celos. Por suerte, antes de que esto se convirtiera en un motín en toda regla, el dios Glauco apareció desde las profundidades del océano para decir a la tripulación que los dioses eran los responsables de los desaparecidos. Esto alivió la tensión entre Hasson y el resto de la tripulación y siguieron adelante. Finalmente pasaron el Mar Egeo y se adentraron en el Mar de Mármara, donde se encontraron con los Bebiricios, un grupo de tribus procedentes de Tracia que emigraron a Asia y muchos de ellos hicieron escala en Turquía. Esta vez los argonautas no tuvieron una bienvenida amistosa, sino que el rey Amicus exigió una lucha a muerte con uno de los argonautas. Uno de los gemelos que mencionamos antes, Polideuces, se sintió bastante ofendido por la falta de hospitalidad del rey e incluso por la actitud al preguntarles quiénes eran y qué hacían en su reino. Acepta el reto del rey y después de una dura lucha el argonauta mata al rey de un golpe. Cuando los guardias intentan intervenir, tienen un enfrentamiento con el resto de los argonautas y ambas partes deciden que ya se ha hecho suficiente daño y los nativos huyen. Lo que significa que el contador de reyes muertos se sitúa ahora en dos. Antes de irse se llevan algo de ganado. Sin embargo, ¿por qué no? Ya hemos matado a tu rey y no echarás en falta unas cuantas ovejas. La siguiente parte de la historia es para mí la más memorable, sobre todo por la película. Los argonautas desembarcan en la costa opuesta de Tracia, lugar de origen del grupo que acababan de encontrar. Aquí se encuentran con un anciano llamado Fineo, que no cuestiona a los argonautas ni les pregunta quiénes son, porque ya lo sabe. Fineo poseía poderes proféticos tan poderosos que ni siquiera los dioses podían ocultar sus intenciones. Cuando comenzó a compartir los secretos divinos y a revelar el futuro del hombre, Zeus intervino. Fineo originalmente era un hombre joven, pero como castigo Zeus le maldijo con la vejez y la ceguera. Además que a la vez que Fineo se sentaba a disfrutar de una comida, era atormentado por un grupo de arpías que profanaban su comida. Era viejo, ciego y siempre tenía hambre. Estaba bastante relajado con toda la situación porque sabía que Jasón y los argonautas estaban destinados a salvarlo. Cuando las arpías llegaron esa noche fueron ahuyentadas. A cambio de su ayuda, Fineo les ayuda a trazar un rumbo hacia Cálquida y les advierte de las rocas que chocan, lo que resultaría ser su próximo obstáculo. Las rocas que chocan, o las rocas errantes, son exactamente lo que se espera, un par de acantilados que chocan aleatoriamente entre sí, destruyendo cualquier cosa y a cualquiera que intente cruzarlos. Aquí es donde el consejo de Fineo salvó el día. Les dijo que dejaran volar a una paloma por encima de las rocas, y cuando chocaran entre sí solo perdería las plumas de la cola. Cuando se volvieron a abrir, los argonautas remaron tan rápido como pudieron, intentando sorprender a las rocas. Y funcionó. Las rocas se abrieron y chocaron de nuevo tan rápido como pudieron, pero el argo solo sufrió daños menores. Después de este encuentro, las rocas no volvieron a moverse, así que supongo que al ser derrotadas por los argonautas, dejaron de aplastar a la gente para siempre y se convirtieron en rocas normales. Finalmente llegan al Mar Negro y pasan por el río Acheronte, donde se encuentran con el rey Lycus, que odiaba a los bebiricios. Y después de escuchar que los argonautas habían matado a su rey, les dio una bienvenida más que amistosa. Esta parada no termina con un rey muerto, pero sí con la triste pérdida de algunos argonautas más. El piloto de la nave, Tifis, muere por enfermedad, y el profeta Izmon es matado por un jabalí. Construyen algunas tumbas para recordar a sus compañeros caídos y siguen adelante, porque a este paso, si no se daban prisa, no quedaría nadie. Por suerte, también incorporan nuevos miembros a su tripulación, cuando se encuentran con tres hombres que dejó abandonados nada menos que Heracles cuando viajó a la tierra de las Amazonas. Hay un cuarto hombre llamado Stenelo, pero ha muerto, así que lo único que ven es su fantasma, que les lleva a su tumba, donde se encuentran a los otros tres supervivientes, y sirven una copa en honor al hombre fantasma que les ha salvado. Continúan con sus filas recién reforzadas hasta llegar al río Termodonte, donde piensan descansar. Pero cuando se descubre que este puerto pertenece a las Amazonas, se marchan a la mañana siguiente. Encuentran en cambio una isla desierta cercana con un templo dedicado a Ares en el que pueden descansar. El templo solo está custodiado por pájaros a los que consiguen ahuyentar, y entonces se encuentran con otros cuatro supervivientes varados. Se trata de los hijos de Frixo y de los nietos del rey de Cólquida, Eetes, y puesto que se acercan a Cólquida, tiene sentido que haya algunos nativos a bordo, por lo que Jasón los acoge. Por fin los argonautas tienen su destino a la vista, pero este es solo el punto medio de nuestro viaje. A medida que se acercan a Cólquida, ven un águila volando desde las montañas del Cáucaso. Es el águila de Zeus, que se alimenta del hígado de Prometeo cada noche. Es tan grande como el Argo y casi destruye sus velas al sobrevolarles. No queriendo anunciar su presencia, atracan y planean su próximo movimiento. Hasta ahora los dioses han tenido muy poca influencia, pero es aquí donde Hera y Atenea deciden ayudar a Jasón a recuperar el vellocino de oro. El rey es un hombre bastante testarudo, y deciden que su hija puede ser la clave si con la ayuda de Afrodita consiguen que se enamore de Jasón. La hija resulta ser la hechicera Medea. Cuando visitan a Afrodita, ella está ocupada discutiendo con su hijo Eros, y las dice que duda que el chico dispare su flecha a Medea. Hera le dice entonces que solo tiene que sobornarlo para mantenerlo contento, así que le da una bola de oro para que la lleve consigo cuando vuele por el cielo y que deje una escela de polvo de oro detrás que se asemeje a una estrella fugaz. Esto le complace y lo que estaban discutiendo deja de tener importancia. De vuelta a Cólquida, Jasón decide que es mejor que intenten negociar primero en lugar de limitarse a coger el vellocino, ya que los nietos del rey pueden ayudar a suavizar estas negociaciones. Cuando entraron en el palacio del rey, Medea lanzó un grito al ver a sus cuatro sobrinos, y esto alertó al rey y a casi todos los presentes en el palacio. En esta conmoción, Eros se coló sin que nadie lo supiera, y disparó su flecha a Medea, y tal y como estaba previsto, ella se enamoró al instante de Jasón. El rey Eetes no está muy contento cuando sus nietos le piden el vellocino de oro para llevárselo a Iolcus, y les acusa de conspirar para quitarle su reino. Jasón trata de calmar la situación e intenta hacer un trato con el rey, pero este responde con una serie de tareas que considera imposibles para Jasón. Argañadientes acepta y se dirige a largo para informar a la tripulación. Medea se ve dividida entre ayudar a Jasón y enfrentarse a la ira de su padre, o no hacer nada y ver morir a su nuevo amor y a los hijos de su hermana. Su hermana le dice que teme que sus hijos mueran si Jasón no tiene éxito, y convence a Medea para que los ayude sin importar las consecuencias. En este punto, Medea se encuentra extremadamente confundida, y esto empieza a desgastar su estado mental, hasta el punto de que considera el suicidio, pero decide no hacerlo. Esta reacción tiene sentido cuando se piensa en ello. El enamoramiento es algo que sucede con el tiempo, pero en este caso ella ama repentinamente a Jasón y no tiene idea de por qué, y para empeorar las cosas, significaría traicionar a su padre por un completo desconocido. Sin embargo, una vez decidida, arregla un encuentro secreto entre los dos fuera de un templo de Hecate. Para quienes no lo sepan, Medea era considerada una sacerdotisa de Hecate. Él le promete a Medea que si le ayuda, la hará famosa en toda Grecia. Ella entonces le dice que si olvida su acto de bondad, encontrará Grecia en el viento y le dará una bufetada. Jasón le dice entonces que no hay necesidad de volar a Grecia, porque ella debe volver con él como su futura esposa. Ella no le da una respuesta, sino que le da todo lo que necesita para completar las tareas que se le piden. Cuando Jasón regresa, los hombres vuelven a estar divididos, ya que algunos creen que aceptar la ayuda de Medea es poco heroico, pero es la mejor opción que tienen. La prueba en sí consistía en arar campos que estaban plagados de bueyes que respiraban fuego. Al entrar en los campos, con la bendición de Medea, Jasón lucha contra los bueyes sin verse afectado por el fuego y comienza a arar el campo. Un ejército de guerreros brota entonces de la tierra, pero Jasón también los ahuyenta con los consejos que le ha dado Medea. Sabiendo que se acercan, Jasón lanza rocas a la multitud mientras brotan. Ellos no saben de dónde vienen estas rocas y entonces la mayoría lucha entre ellos. Jasón había ganado a la multitud que se había reunido, pero el rey Eetes regresó a su palacio tramando una forma de engañar a Jasón. Eetes era consciente de la traición de Medea, pero el vellocino seguía custodiado por una serpiente gigante que creía que le daría tiempo suficiente para detener a Jasón. Medea vuelve a luchar con su conciencia después de traicionar a su padre, contemplando la posibilidad de envenenarse. Decide coger a sus sobrinos y huir con Jasón. Advierte a los argonautas de que su padre planea no cumplir el trato, por lo que deben darse prisa. Cuando encontraron el árbol en el que residía el vellocino, este estaba custodiado por la serpiente gigante. Medea había preparado una poción para detener a la serpiente. Cuando Jasón la roció, ésta se durmió y pudieron coger el vellocino de oro y salir ilesos. Y así comenzó el viaje de vuelta. Navegando de vuelta, el argo es perseguido por varias naves cólquidas. Al frente de la flota está el hermano de Medea, Absierto, que consigue acorralar a largo en las Islas Brígeas. Aquí el reino local media en las conversaciones de paz entre los dos y a Jasón se le permite quedarse con el vellocino, ya que se considera que lo ha ganado limpiamente. Sin embargo, Medea no tiene tanta suerte, ya que sería juzgada por traición por los reyes vecinos, un crimen del que seguramente la encontrarían culpable. En su lugar idearon un plan que consistía en engañar a su hermano, haciéndole creer que ella volvería pacíficamente a Colquida, y cuando él viniera a recogerla, lo asesinarían y cortarían su cuerpo en pedazos. Cuando zarparon, el resto de la flota de Colquida los persiguió, pero se detuvieron cuando arrojaron por la borda las partes del cuerpo de Absierto, ya que el rey seguramente querría que su hijo volviera entero o lo más parecido posible para darle una sepultura adecuada. En algunas historias, Absierto fue desmembrado para evitar la ira de los erinios, y si esto funcionó o no, no contó con la ira de Zeus, que había observado todo el asesinato. Invocó un vendaval que desplazó el argo más al norte, más cerca de Italia que de Grecia. Aquí se encuentran con la hechicera Circe, una figura con la que a menudo se compara y se asocia a Medea. Ella los absuelve de la culpa por el asesinato de Absierto y continúan su camino. Es entonces cuando vemos a Hera ir en contra de los deseos de Zeus, intentando ayudar a Hasón a volver a casa. Convence a la ninfa del mar, Tetis, para que dé paso seguro al argo, convenciéndola de que está destinado a casarse con su hijo recién nacido, Aquiles, en el más allá. Antes de encontrarse con Tetis, los argonautas se encuentran con el mismo grupo de sirenas que encontró Ulises en su viaje. Por suerte, Quirón había querido a Hasón antes de partir, y por eso llevaron a Orfeo con ellos. Cuando las sirenas empezaron a cantar su canción, Orfeo sacó su lira y tocó una canción que sobrepasó sus voces, permitiendo a la tripulación navegar sin problemas. Por supuesto, hubo un argonauta que saltó por la borda, pero fue rescatado por Afrodita, que lo llevó de vuelta a Sicilia con ella. Ahora, con la ayuda de Tetis, los argonautas planearon la ruta que tomarían. Hasón eligió evitar el Estrecho de Mesina, y a su vez Estila y Caribdis, lo cual fue una buena elección teniendo en cuenta lo que le ocurrió a Ulises. En su lugar viajarían a través de las rocas errantes, en una zona en la que el mar era especialmente violento y peligroso. Con la ayuda de Tetis y las Neráridas, el argo fue guiado con seguridad por el Plan de Hera. A continuación, los argonautas se detuvieron en la isla de Corfú, donde se encontraron con la segunda mitad de la flota cólquida que seguía persiguiéndoles. El rey Elcinaus se ofreció a Mediar en la disputa. Estaba de acuerdo en que el vellocino pertenecía a Hasón, pero creía que Medía debía ser entregada a los cólquidos a menos que se casara. La reina ayudó a los dos a casarse en una cueva sagrada, y la flota cólquida volvió a casa decepcionada. Zeus, enfadado por la intervención anterior de Hera, envió otra ráfaga de viento que desvió el rumbo del argo, que se estrelló en las costas de Libia. Aislados en una tierra extraña como ninguna otra, los argonautas empezaron a perder la esperanza sin ver el camino a casa, hasta que recibieron la visita de tres ninfas conocidas como las Guardianas de Libia, que les indicaron cómo sobrevivir y volver a su hogar. Tendrían que llevar el argo a través del desierto. Después de doce días, llegarían al lago Tritón y al jardín de las Espérides. Aquí, las Espérides les dicen que el día anterior, el jardín fue asaltado por Heracles, que mató a su guardián Ladón. Animados por la noticia de que Heracles seguía vivo, los argonautas tarparon, esta vez sabiendo que podrían volver a encontrarse. Tritón se les apareció y les reveló la ruta que les llevaría a mar abierto. El viaje llegaba a su fin. El último encuentro que tuvieron los argonautas fue en la isla de Creta con el gigante de bronce Talos, que no les dejó pasar creyendo que eran piratas. Talos fue construido por Hefesto y tenía una vena que iba desde su cuello hasta su tobillo. Medea, con un conjuro, calmó al gigante y luego le quitó el clavo de bronce que aseguraba la vena y Talos murió desangrado. Así que después de todo este tiempo, Hasón regresó a casa con el vellocino de oro, aclamado por su pueblo como el próximo rey de Iolcus. Tenía una esposa, tenía el vellocino de oro y había devuelto toda la credibilidad al nombre de su familia, pero una cosa todavía le entristecía. Su padre había envejecido con los años y no podía celebrarlo con su hijo. Hasón le preguntó a Medea si podía quitarle años a su propia vida y dárselos a su padre. Esto podía hacerse, pero Hasón no tendría que hacerlo con su propia vida. Ella tomó sangre de Aesón, la juntó con una mezcla de hierbas y la bombeó de nuevo en sus venas, lo que le devolvió la fuerza y la juventud. La hija de Pelías, al presenciar esto, le exigió que hiciera lo mismo por su padre. Medea accedió diciéndole a la chica que podría devolverle la juventud y el vigor si lo cortaba en pedazos y lo servían en un caldero. Convenció a la muchacha cogiendo el carnero más viejo del rebaño e hirviendo sus trozos solo para que un carnero mucho más joven saltara del caldero. La chica no necesitó ver más y cortó a su padre mientras dormía arrojándolo al caldero. Sin embargo, Medea se negó a añadir las hierbas mágicas y Pelías finalmente murió. Muchos argumentarían que Pelías se lo merecía desde hace tiempo y que Hasón o su padre deberían haberlo matado ellos mismos. Las acciones de Medea, impulsadas por el rencor y la venganza, solo se volverían en su contra. El hijo de Pelías, Erasto, reuniría al pueblo y Medea sería exiliada por haber matado al rey y Hasón le seguiría como cómplice del asesinato. Para los que permanezcan atentos, el recuento de reyes asesinados es ahora de tres. Viajarían a Corinto donde se les permitió establecerse. Hasón accedió a casarse con la hija del rey con la esperanza de ganar algunos aliados políticos, pero Medea no estaba muy contenta después del voto que había tomado, así como toda la ayuda que le había dado. Hasón entonces revela que Afrodita la hizo enamorarse de él, así que si debe estar agradecido a alguien, debe ser a ella. Está claro que cabrear a Medea aquí fue increíblemente estúpido, porque si hay algo que hemos aprendido hasta ahora, es que Medea estaba loca. Y todavía no hemos dicho que se enfadara, hasta ahora solo estaba medianamente enfadada. Ella asistió a la boda y le dio a la novia un vestido que estaba maldito. Se pegó a su cuerpo y la quemó hasta la muerte, llevándose al rey con ella cuando trató de ayudar. Así que ya son cuatro reyes asesinados ahora. Luego mató a dos de los tres hijos que ella misma había tenido con Hasón, temiendo que fueran asesinados en represalia. Supongo que esta era la lógica de Medea. Pudo huir de Atenas en un carro enviado por su abuelo Helios, antes de que Hasón o el pueblo de Corinto pudieran encontrarla. Hasón acabaría reclamando su trono cuando derrotó a Castus con la ayuda de Peleo, el padre de Aquiles. Su único hijo restante, con Medea, Tésalo, se convertiría en rey. Sin embargo, Hasón perdió el favor de Hera y de los dioses cuando rompió su voto a Medea, por lo que pasó el resto de su vida solo e infeliz, hasta que tuvo una muerte extremadamente irónica. Se quedó dormido al lado de Largo, que en ese momento era viejo y estaba podrido, y como seguro que ya habrás adivinado, cayó encima de Hasón y lo mató al instante. La vida de Hasón fue muchas cosas, pero no aburrida. Viajó por todo el mundo y se embarcó en una búsqueda épica para restaurar el nombre de su familia. Experimentó cosas que la mayoría solo podía imaginar. Se casó con una hechicera que era brillante, pero que también estaba loca. Y no olvidemos que fue responsable de la muerte de nada menos que de cuatro reyes y un par de miles de personas. Es una historia de desamparo en la que Hasón pasa de cero a héroe y luego vuelve a cero en numerosas ocasiones. Es una montaña rusa constante. Por muy loca que sea la historia, sigue pareciendo auténtica. Las líneas entre quién es bueno y quién es malo son siempre difusas. El propio Hasón está muy lejos de lo que esperaríamos de un héroe. Se convierte en el líder solo porque Heracles rechaza el puesto. Nunca comanda realmente el largo, ya que cada vez que se enfrenta a una prueba, tiene algún tipo de ayuda. Y cuando ocurre un desastre, no es el primero en dar un paso al frente ni en idear una solución. No es el héroe siempre valiente e intrépido común en muchas de estas historias. Hasón es, sinceramente, una persona normal y corriente que a veces es capaz de hacer grandes cosas, como todos nosotros, pero que también tiene sus defectos, lo que supongo que es lo que hace que su historia sea creíble. Gracias. Gracias. Gracias.